Hola, mi nombre es Fran González Gallardo, soy arquitecto en Big Data, experto en soluciones de infraestructura. Llevo más de cinco años en proyectos relacionados con Big Data y hoy voy a intentar hacer una pequeña introducción sobre los proveedores de plataformas que encontramos, de productos que encontramos en el mundo Big Data. He hecho una primera subdivisión. Primero hablamos de las plataformas de Apache Hadoop, Hadoop es el core tecnológico de Big Data. Entonces, a la hora de desplegar un cluster, una plataforma Hadoop, recurrimos a una de las distribuciones de estos proveedores de plataformas Hadoop. Desde casi su aparición, realmente las dos empresas líderes del mercado, que fueron las que al final fueron dejando de lado demás a la IBM, Pivotal, MapR, finalmente son Cloudera y Hortonworks, las dos empresas que a la hora de montar una plataforma Hadoop eran las opciones predominantes. Cloudera tenía, bueno, tiene su distribución, Cloudera Distribution Hadoop, su CDH, y Hortonworks, su Hortonworks.platform, su HDP. Son plataformas Hadoop completas con toda la suite del core de Hadoop, de almacenamiento, procesamiento, analítica y demás. Y también se incluyen, cada uno de los proveedores incluye sus distintos componentes para administrar, para gobernar el dato, para la seguridad, etcétera. Simplemente notar que Cloudera estaba más enfocado a entornos más empresariales, con herramientas más privativas, Hortonworks, más cercano al proyecto Apache Hadoop. Todas las herramientas son libres y no hace falta pagar para utilizarlo. Hace un par de años, o final de año pasado, finalmente las empresas se fusionaron. Una fusión que era un poco 45% Hortonworks, 55% Cloudera, así que al final es un poco una especie de adopción, ya que además finalmente el nombre de la empresa resultante de la unión se llama Cloudera. Es decir, que Cloudera tiene algo de peso ahí. Una de las razones principales que argumentan para esta fusión es que si las plataformas, estas plataformas están muy orientadas a entornos físicos, a servidores físicos, aunque también se pueden montar en entornos cloud, es que han empezado a predominar las plataformas montadas sobre proveedores cloud. Otra gran suite de productos que encontramos a la hora de desplegar productos de tecnología PIDATA son los que podemos encontrar en el cloud. Ya sean plataformas Hadoop, como por ejemplo Amazon MR, HDinsight, que son distribuciones Hadoop como las que hemos visto antes, pero administradas por el propio cloud. No hay que preocuparse por la administración de las máquinas. Ya directamente se encargan ellos. Además, el cloud, como en una variedad de tecnologías se ha ido haciendo, ofrece servicios como PAS, plataforma como servicio, donde directamente ya se utiliza el servicio sin preocuparse en absoluto de las máquinas, del mantenimiento, de la administración, etc. Tenemos aquí como ejemplo Confluent desplegó Kafka autogestionado en el cloud, Databricks también un servicio de Spark. Y aquí podemos ver un poco la suite, una pequeña muestra de suite de productos PIDATA en Amazon, en Google Cloud y en Azure. ¿De acuerdo? Bueno, al final también se utiliza mucho Big Data en cloud. También podemos montar Hortonworks Cloudera sobre el cloud, pero al final ahí está la elección. Es como todo, hay muchas elecciones, hay muchas posibilidades. Hay que ver la que mejor se adecuó, ¿vale? En entornos físicos tiraremos por unas plataformas como Cloudera Hortonworks. En cloud, pues tenemos múltiples soluciones, además de Hortonworks y Cloudera. Así que nada, es una pequeña muestra de que hay muchas opciones, pero al final, más que lioso, yo creo que se convierte en interesante. Así que os animo a conocerlas. Hasta aquí este vídeo sobre Big Data. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este ámbito, pulsa clic en el enlace y accede al curso en Open Webinars.